Sí, una buena niña que no se equivoca, que todo lo hace muy bien, canta muy bien, se menea muy chavocho, es muy divertida. Yo quiero que me invite de fiesta algún día, ojalá que se nos haga, está con nosotros Mariana Sebane. Bienvenida Mariana, ya te extrañábamos. Bueno, oye, es increíble. No sé, ¿hace cuánto tiempo vine? Menos de un año. Inolvidable. Inolvidable, el beso. El mejor momento de mi vida, Mariana. Un beso de cuatro. La verdad es que... No sabemos si hoy te vamos a cumplir porque nos... Nos comimos una torta, ay qué pena. No se preocupen de eso. Somos muy versátiles, podemos hacer otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Dónde firmo? Bueno, igual, igual. Ya, bueno, saló, saló. Ya está, firma también. Qué lindo, pero siento que fue ayer de verdad que estuve aquí en el programa. Estoy muy contenta. Saludando, por supuesto, a toda la audiencia. Es un regalo para mí venir con ustedes. Siempre es una vacilada y a platicar de cosas alegres porque estamos aquí hablando fuera del aire, mi Tania y yo, de que cuántas personas no vivimos momentos difíciles con un familiar enfermo y que es tan complicado, pero cómo hay que echarle ganas a la vida. Es verdad que la actitud con la que ves las cosas es lo que te ayuda a salir adelante, sin duda alguna, pero pues somos seres humanos y pues hay cosas que sí te llegan al corazón. Y bueno, pues yo le pido muchísimo a Dios que mi viejita linda esté muy bien porque el 4 de octubre, o sea, de este viernes en 8, señores, quedan nada de boletos. Gracias a Dios me dieron esa noticia. Estoy muy contenta. ¡Hago mi primer Lunario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te habías tardado! Sí, fíjate que sí. Lo iba a hacer justo, Tania, cuando... antes de pandemia. Sí. Y bueno, obviamente todo lo que sucedió con la pandemia ya lo sabemos. Este, entonces, bueno, dije, este es un buen momento de hacer este homenaje a mis 20 años de carrera musical, que se dice fácil, pero pues no, ha sido un ir y venir de emociones, pero muy agradecida de tener estos 20 años que no he dejado de cantar. Y novela y disco, disco, canción, novela. Todo, exacto, ahí voy, entre las dos carreras que son muy demandantes, pero pues súper emocionada. ¡Qué bueno! Además, el Lunario es un lugar muy bonito, que además tiene dos modalidades. ¿Cuál la pediste tú? ¿Todos parados o con mesas? No, es con mesas porque como soy buena, pero buena la muchacha, pues obviamente te voy a decir que tengo un público, obviamente, de diferentes edades, este, entonces, pues ya, más o menos los de mis edades, claro que se van a parar a bailar, pero quieren también, pues su botella, su pomo en la mesa, que lo atiendan, que los atiendan. Tú brindar con ellos. Brindar con ellos. Y tener este momento de pararse a bailar. Claro, y se puede, se puede, o sea, lo bonito de Lunario es que donde quiera que te toque, ves, y sí nos ven muy cerca. Entonces, para mí celebrar estos 20 años y además voy a hacerle un homenaje a mi mamá, porque si ella no hubiera estado desde niña conmigo, pues obviamente no, ay perdón, luego ando bien sensible, este, y no hubiera llegado a ser quien soy, ¿no? Entonces, quiero, quiero que lo viva, ojalá Dios me permita que llegue a ese momento, y también a mi padre, por supuesto, y celebrar con todo mi ejército de amor, y van a ir muchos colegas también, amigos, este, no solo invitados, sino también a verme, obviamente, y quiero que sea el primero de varios Lunarios, para luego irme pasando poco a poco al auditorio, escenarios más grandes, claro. De los que te van a ir a ver, que son tus colegas, que son grandes amigos tuyos, ¿a quién vas a subir a cantar? Sí, suelta prenda mañana, porque mira. Sí, sí, va a suelta prenda, pero te, a ver, vamos. Cuidándose de Johnny. No, no veo a Johnny porque saben que sí, porque. Johnny lo veo. ¡Ay, está buenísimo! ¡La voy a aplicar! ¡Está genial! ¡Johnny lo veo! No se te ocurra, no se te ocurra, no sé. Bueno, a ver, pistas, pistas, pistas. Ustedes pueden preguntarme, yo voy a ir diciéndoles. Lo que sí es que viene un amigo que es un gran cantante, que además lo admiro muchísimo, con quien hice mi primera canción como autora. Entonces, esa es una pista muy buena. Ok, 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 ok. Este, pero. ¡Ay, lo adoro! Acaba de estar en hoy. Esa es otra pista. Iba acompañado. ¿Sabes qué? Es Mr. Alone, ya sabes qué es. Es Mr. Alone. Acaba de venir también aquí. ¡Ay, quién será! Oye, ¿hace cuánto tiempo vino? Hace no mucho, como tres meses. En inglés, su nombre es John. John. John, es Mr. Alone. John Alone. Pues, si ya sabe usted de quién estamos hablando, llámenos al teléfono y camina 55, 50, 50. Sí, sí, que hable. Que nos pregunte cosas. O terminación 50, nomás porque sí. Oye, él es buen ser, ¿no? Él es buen ser. Es que él es una persona bien completita. O sea, es de esos seres humanos, buenas personas, sencillo, guapísimo, pero además que... Es de Puebla, ¿no? Es poblano. Es poblano, sí. Ahí está la otra pista. Ya se sabe, ya se sabe. Es poblano, tiene pues una relación hermosa con su mujer, con su hija. Siento que ahorita le está pasando todo, o sea, de pronto somos amigos de hace tantos años que en algún momento me dijo, no sé si me va a suceder, flaca, y le está sucediendo. Oye, dato curioso, también juega muy bien fútbol. Bueno, hace muy bien fútbol. Porque también es corredor. Hay cosas que no sabemos, pero yo me imagino que sí. Yo lo veo. Yo lo veo. Es como de esos... Qué cosas bonitas hace Dios cuando está de buenas. Sí, que Diosito le dio mucho talento porque así como juega bien fútbol, también es bueno para las carreras. Wow. Es buen corredor. Sí, 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 corre muchísimo. Sí, sí, sí. Deportista, súper sano, o sea... Compositor. No, compone divino. ¡Ah, ya te queremos, Juan Solo! Sí, te queremos, Juan Solo. Sí, bueno, primicia, por supuesto que va a estar Mr. Alone. No podía faltar en un día tan importante para mí y con quien he escrito muchas canciones también. Sí. O sea, con él empecé. Fue la persona que me dijo, flaca, no tengas miedo, eres una mujer súper sensible. Sí. Es que como no tocó ningún instrumento, o sea, de música. ¿Eh? No hay otros instrumentos que... Sí, sí. Qué bien, qué bueno que especificas. Sí, 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 sí. Que ni siquiera los toca y ya están... Claro, sí, sí, sí. Ya están solos ahí, este, dando música. Sí, sí. Digo, bueno, aclaro, porque con esto hay que... No haya malentendidos. Tocas algo, como de qué estamos hablando. Sí. Exacto, exacto. Oye, y también se te da mucho acá lo guapachoso. No, has hecho también, has tenido Aarón y su grupo Ilusión también. Aarón con los Aarones, he hecho muchísimas canciones. Llevamos cinco éxitos, gracias a Dios. Empezamos con Tebas, El Embrujo. Fui la única cantante que en ese primer disco que ellos hicieron, aparte que fue Sinfónico, que fue su primer disco de duetos, fui la única artista que me invitaron a hacer dos canciones. O sea, hicimos Tebas y luego me dijo, Rafa, ¿te aventarías otra? Y yo, ay, sí, claro. Padrísimo. Entonces, bueno, fue muy bien. Los dinamitos, los Aarones están invitados, están por confirmarme, a ver si sí, sí van. Ay, si tienen que ir, si tienen que ir. Sí, tienen que ir. Oye, me imagino que, pues, buena parte del repertorio será cumbia, ¿no? No, bueno, imagínate, si celebro 20 años de cumbia, evidentemente eso va a ser una noche cumbiera. ¿Y cómo le haces para bajar? ¿Qué temas vas a tocar de 20 años? Pues mira, es que para empezar voy a hacerle un tributo a Juan Gabriel, que eso está bien bonito. Que además era muy cercano a ti. Porque mi padrino y fue la persona que realmente creyó en mí desde el principio. También tengo otras sorpresas de otros temas que la gente nos espera, que ese día los vamos a presentar como, pues, como algo diferente en todos los shows que la gente ha visto míos. Y como me ven mucho cantando con Aarón o me ven mucho cantando con la sonora dinamita, está padre que vean lo que yo hago con mi banda musical, ¿no? Porque también, este, de pronto es como, pero me ubican mucho con ellos dos, ¿no? Con sonora, con dinamita. Y aunque trabajo con ellos mucho, evidentemente, pues, quiero que la gente ya vea mi show como lo hago. Y obviamente están esos éxitos, ¿no? Pero, pero ver todas las cosas que, que hay muchas sorpresas ahí también, este, y, pues, este, el homenaje a mis padres, a todo lo que he vivido. También voy a tener, este, otras invitadas. Pues, este, voy a traer a una chava boricua que me va a abrir, que se llama Brigitte La Pelúa, que es un fenómeno esa chava. Eh, toca todos los instrumentos. ¡Guau! Y canta al mismo tiempo. Entonces, es una locura. O sea, verla es una cosa impresionante. Ella me la traigo desde, desde la isla del Encanto. O sea. Puerto Rico. Puerto Rico. Este, ella va a abrirme y también voy a tener otras, otras sorpresitas más ahí de invitadas. Oye, y tienes unos vestuarios espectaculares. Gracias. Vas a hacer algo especial para eso. Es así como, ¡ay, qué gozo verte! Gracias, hermosa. Porque brillan mucho y se mueven. Pues, me gusta mucho mover el bote, el tambo, todo, como quieran decirle. Me gusta mucho bailar. Y, este, y claro que me estoy haciendo algo muy especial para esa, para esa noche, ¿no? ¿Cómo no? O sea, no puede faltar, este, la magia ahí del show. O también, de pronto, de tu closet, rescatarle un vestuario que digas, este lo sé cuando ocurrió esto y me encantaría que me acompañe ahora en mi, mi aniversario 20 de carrera. Pues, la verdad es que me mandé a hacer cosas nuevas, que sean, de pronto, de esos, solamente me voy a cambiar dos veces, pero dentro de esos dos cambios habrán cuatro. Ah, ok. Porque tendré cosas que de pronto, ya sabes, sí, o sea, va a haber como, como rollo visual, pero lo bonito es que sí estoy muy cerca de la gente, la gente te puede ver. O sea, yo estuve hace poquito, tuve el gusto de ir a ver a mis amigos de La Casetera, que los amo, este, y, y, verdaderamente, qué bonito espacio, porque tiene un sonido espectacular, este, estás muy cerca de la gente, sí te puedes echar tus tragos feliz, también botanear si quieres. O sea, se vuelve algo íntimo y es lo que creo que así, así tengo que empezar a celebrar. con este show arranca pues una gira de los 20 años de mi carrera en la cumbia. O sea, este es como el inicio. La fecha de salida para toda la semana. De salida, de la salida. Y bendito Dios, ahora que ya les anunciemos el sold out, pues obviamente voy a abrir mi segunda fecha de lunario. La idea es hacer unos tres lunarios para luego pasarme al Metropolitan y así sucesivamente. Que de eso se trata también. Oye, Mariana, y antes de pasar a esta dinámica del cofre de preguntas súper trascendentales me gustaría preguntarte, de todas estas canciones que nos has platicado, de todo este repertorio, ¿hay alguna canción en especial que te gustaría cantarle a tu mamá? O sea, que esa canción... Siempre hay una, la de que no me faltes tú, la de que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mamá. Esa es mi amor, pero esa siempre, no sé si sería la voy a poder cantar. Porque sé que voy a tener muchas emociones encontradas. Y que a lo mejor tu mami también va a estar ahí. Exacto, es la idea que esté ahí, eso le pido a Dios que Dios te aguante y que pueda estar y que pueda cantarle y obviamente no me importa si me quiebro, que padre, porque soy una persona así. Sí. Es una persona como lo que ven es lo que hay, soy una persona muy real, muy auténtica, muy sensible. Que ama y vive bonito. Ama, vivo bonito y estoy muy agradecida porque tengo unos padres maravillosos y una madre que sin ella, pues, este ser que está aquí no hubiera sido posible. Bueno, qué bonito. Así como lo escucha usted, hoy con nosotros Mariana Ceoane, aquí en la caminera. Pregúntenme cosas, pregúntenme. Ah, pues qué bueno que lo mencionas, Mariana, porque en este momento vamos con una dinámica que de eso trata. Esto se llama Ni Más Ni Menos Que... El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en la caminera. Dinámica que... Anímese, anímese. Venga, venga, venga. Ok, abrimos este cofre lleno de preguntas súper trascendentales aquí en la caminera y la primera pregunta de alta trascendencia para Mariana Ceoane. Viene muy trascendente. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que guardas de Jenny Rivera? Ay, el día que nos conocimos, en verdad, porque se armó tanto rollo cuando justo empecé yo mi carrera hace 20 años, bueno, para ser exactos, 21. ¿No? Este... Ella también empezaba su carrera como cantante justo al mismo tiempo. Y el Piolín, ustedes conocen al Piolín. Al locutor de radio, por supuesto. Al locutor de radio, de Los Ángeles, muy famoso. Este... Pues trató de poner un medio en pique porque resultó que después de que salió La Niña Buena, Jenny sacó una canción, no recuerdo bien el nombre, pero decía algo así como de que yo no soy niña buena y tomo champán, y tomo champán. Yo tomo tequila como las viejas, era una cosa donde nos trataron de poner en pique. Y entonces, pues hubo... Sí hubo ahí un rollo entre que yo decía, pero yo no tengo nada que ver, ni nada contra ella, al contrario, además ni siquiera cantamos el mismo género. Yo hago cumbia, ella se banda. No tenía nada que ver. Pero bueno, las cosas pasaron hasta... Hasta que llegó este... Hasta el Gordo y la Flaca, y luego que yo estaba en Miami en el estudio y ella estaba en Los Ángeles, se cortó la transmisión y ella mandó a decir que yo andaba con alguien de Univision para cortarle la transmisión. Bueno, se armó un merequetengue de aquellos, ya saben, de cómo, de qué estilo, ya you know. y de pronto viene un festival de Acapulco que organizó Luis de Llano, que los extrañamos mucho, por favor, y apoyemos a Acapulco. Pero hay el chiste de que podría regresar al festival de Acapulco. Por favor. Sería increíble. Sí, por favor. Suena fuerte, porque estaba increíble el festival de Acapulco. Es que era un escenario increíble para todos, ¿no? Y además de volverle a Acapulco ahorita, tanto que lo que pasó con Otis, me parece que es una labor hermosa. Y aplauso para ti, porque estuviste presentándote allá. Sí, fui dos veces. Acapulco y llevaste ayuda y estuviste allá. Y yo decía, bueno, pero ¿y el concierto qué no? Pues yo llevo todo y... Sí, gracias a mis amigos de Aro, de la Sonora Dinamita, porque yo fui solita el 20... Esto fue... El Otis fue el 25 de octubre, yo estuve el 25 de noviembre al mes, que pasó eso cantando en la costera. Solo me llevé a mi director musical, que ahí me consiguieron unas bocinas, un micrófono y ahí estuve cantando. Y volví el 22 de octubre de diciembre con Juan Solo, con la Sonora Dinamita, con Aro y su gripolución, a la Sinfonía del Mar a cantar y a llevar juguetes a los niños. La verdad es que tengo unos compañeros, habemos muchos en la industria que sí nos gusta ayudar. Claro. Y que creo que Acapulco necesita ese empujón. Entonces, bueno, para cerrarles, lo de Jenny Rivera, pues que la veo, llego a Acapulco y que la veo que estaba sentada en el restaurante del hotel, ¿no? Y dije, bueno, ¿ahorita es cuándo, güey? Entonces llegué y le dije, bueno, hasta que por fin, ¿no? Nos vemos ahora sí las caras en persona porque se hace tanto mitote contigo y conmigo y qué onda. No, pues siéntate, mi reina. Bueno, a la media hora, comadreando, nos tomamos, no sé cuántos, y ya de ahí fuimos amigas, güey, me invitó a su boda, yo estuve en la boda de Esteban Loaiza con ella y se quitó. Todo tan fácil como que cuando... Hablando se entiende la gente. Claro, y aparte la energía de vernos fue como, ay, no está viajando. Yo también. Entonces como que era innecesario todo lo que se hizo. Y de ahí nació una bonita amistad. Nació una bonita amistad que, pues bueno, que me dolió muchísimo lo que pasó. Este, y justo nos íbamos a ver por esos días porque había hablado con ella y le dije, vas, vas y, vienes a la voz y te regresas. Me dice, sí, casi siempre, pero algunos días me quedo, a ver si la otra semana comemos. Y pasó lo que pasó. Pero sí la recuerdo con mucho amor. Es un viejo ronononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Pues bueno, esa es la historia con Jenny Rivera. Oye, ¿recuerdas dónde estabas cuando lamentablemente perdió la vida? Rivera, ¿tú dónde estabas cuando escuchaste esta noticia? Estaba aquí en la Ciudad de México. ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te enteraste? ¿Alguien te habló? No, creo que no recuerdo bien, pero creo que en la tele empezó a suceder. ¡Ay, qué fuerte! Porque en ese entonces... ¿Dale la noticia en la voz? Sí traíamos teléfonos, pero no traíamos como ahora las redes sociales con toda la información de noticias. Creo que fue en la tele. Creo que alguno... No sé si López Dóriga, alguien salió a decir lo que estaba pasando. Sí, es cierto. Cierto, fue algo así. Estuvo fuerte. Pero bueno, te recordamos siempre mi amor hermosa. Siempre. Muy bien. Siguiente pregunta para Mariana Zoguane. Es cierto... Está a ver... Aquí hay chismecillo. A ver. Ah, caray. Es cierto que tú estabas con Nodal y Ángela la noche que se dieron el primer beso en público. ¡Claro que sí! En el Auditorio Nacional. Y aparte subiste tu foto y todo y la gente así... A ver, ¿cómo fue? ...infactada. Pues es que a ver... A ver, ¿los camerinos estaban o dónde fue? A ver... No, fue en un show. Primero que nada, es que yo también... No sabes cómo me fonearon y estuvo cañón. Sí, porque subí la foto y entonces como que todavía, pues... Fui la primera artista que creo que subió una foto de ellos juntos. Porque resulta que mi oficina de PR, que es Nico, es la oficina de Nodal aquí en México. Sí. ¿Dónde está mi Johnny? Ya ni me veo en mi vida en ese momento. Y Johnny hermoso que amo. Y este... Y entonces, bueno, claro que cuando supe que Nodal venía, dije, ¡ay, quiero ir! Entonces, obviamente me consiguieron... Bueno, entonces me fui con Jonathan, por cierto. Y de pronto, pues él la presenta. Sí. Y ella sale al escenario. Y... y... ¡guau! O sea, tú puedes pensar que el Auditorio Nacional iba... Porque de pronto, no sé, luego, no sé, las personas somos raras, ¿no? Piensas que te puede ir bien y a lo mejor a la gente no le gustó. Toda la gente se cayó el Auditorio de la emoción. Porque él le dio un lugar que a mí me gusta. Y a mí me parece que en la vida eso es muy valioso. Sí. Nosotros no sabemos qué pasó en su anterior historia. Y... y es muy fácil juzgar desde afuera. Pero también, ¿qué pantalones de Nodal de presentarla oficialmente ante 10 mil personas como lo que ya era? Su novia. Claro. Y después va y se casa. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Que yo haya subido una foto y que diga, qué bueno que la gente sea feliz. Porque yo sí estoy de acuerdo que la gente sea feliz. Ajá. Si una relación no te funciona, ¿a qué c*** te quedas, güey? Es tan corta la vida como para no buscar tu felicidad. Y luego piensas, no, ya estoy grande, mejor estoy aquí porque estoy cómodo. O porque no quiero entrar en una zona de... No es cierto, arriesguense, vivan, no saben lo que pueda pasar. Si estás, si estás con alguien solamente porque... Porque, ay, pues no, porque no me da problemas, porque estoy cómodo. No, 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 no busques comodidad. Busca felicidad. Eso. Eso. Es lo que yo creo y siempre he pensado. ¿Tú tienes felicidad ahorita, María? No, bueno, ahorita, referente al amor, no. Pero no lo necesito para ser feliz. Ok. O sea, soy una persona... ¿Este trámite hay alguien que te mueve el tapete? No hay nadie que me mueve el tapete en este momento, pero estoy abierta. O sea, siempre estoy como con esa bandera de que en cualquier momento puede llegar. Oye, como pregunta del gordo y la placa, ¿y qué se necesita para entrar al corazón de Mariana Cehuana? Exacto. No, bueno, primero que nada, un hombre que esté hecho, ¿no? Un hombre que ya esté seguro, que tenga seguridad, que sea una persona a quien yo admire en todos los aspectos de su vida, ¿no? O sea, un buen compañero, que me ayude a caminar. Yo siempre digo que soy un superpartido porque ni necesito que me mantengan, ni... O sea, no tengo hijos, entonces no tiene que lidiar con mi ex marido ni con nada de eso, ¿no? Este, yo obviamente me va a tocar de segundas vueltas por la edad que tengo. Tengo 48 años, obvio, güey. Pero tendrías tema con la edad, o sea, ¿puede ser más grande, más chico? Puede ser más grande mientras no diga, ay, Dios mío, cuando se encuentre, diga, no, por favor, vístete de nuevo. Mariana Cehuana. Me vale, es que yo me veo en el espejo y yo digo, si yo estoy así a mis 48 años, pues merezco a alguien que por lo menos me guste. Claro. No estoy diciendo que lo quiero mamando ni que lo quiero así súper, este, eh, perfecto, no, pero algo que uno diga, pues, yo me quiero, que me guste. Claro, que te llene el ojo. Que me guste y que, oye, yo he visto unos hombres de 50 y pico de años, 50 y 60, que están hermosos. Sí. Y he visto unos de 20 que están para decirle, mijo, ayúdate, salgo por ti. Sí, exacto. Entonces, este, la verdad. Sí. Pero sí quiero a alguien que me guste, que me muera todo, porque tengo ganas de vivir todo eso. Oye, ya has tenido, seguimos con el mood world y la flaca, ¿has tenido a alguien que te ha gustado así muchísimo, que te ha costado mucho trabajo también dejarlo? Pues más que, más que, sí me ha gustado, me han gustado muchos hombres a lo largo de mi vida, este, en algunas veces, algunas veces he sido correspondida como yo he querido, otras veces no, pero más que nada he estado en relaciones tóxicas. Y eso ya no quiero, definitivamente. Y una relación tóxica ya saben cuál es, que sabes desde el día uno que no va a ir para ningún lado y que nada más te haces güey, porque o tienes el enganche en la cama, o porque te hace compañía, o porque te llena ciertos huecos de tu vida. Eso ya no quiero, porque no, 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 quitas espacio a que llegue la persona indicada para ti. Eso, amén, sister. Si pudieras cambiar el final de alguna película o serie, ¿cuál cambiarías y cómo lo harías? Ay, qué buena pregunta. Bueno, este, no sé, ahorita, como el final de alguna película, híjole, no sé. O de alguna serie que hayas visto recientemente. La de Titanic, que si hubiera podido subir a la balsa. Ay, sí, esa sí. Yaggy y Roxy. Sí que había, ¿estás de acuerdo? No, no, esa es la que diría, tienes toda la razón. O sea. Ese momento, que se hubieran salvado. Los dos. Los dos. Sí que había. Sí que había. Rose Agandallón. Sí, apañó toda. Yo sí creo que sí cambiaría ese final, porque aparte que creen, amo las películas románticas. Soy una cursi empedernida, aunque me vean así, dije, sí, ya, sí, esa misma que dice que es borracha, sí, soy borracha, soy cursi, este, y soy yo. Pero muy buena muchacha. Eso sí. Y también, este, soy muy llorona, soy sensible, este, este, soy muy leal a mis amigos, este, amo a los animales, de todo tipo también a los otros, ¿no? Este, pero me gusta, me gusta disfrutar la vida y tengo clarísimo que, aunque las personas estemos solteras, no necesitamos a una pareja para ser feliz. Es, la felicidad es una actitud, es algo que está dentro de uno y uno decide cómo, cómo pintar tu día. Oye, y hablando de películas. ¿Qué? Estás en el candidato con Adrián Uribe. Sí. Está padrísimo. Bueno, tú sabes que ya esta película ha sido la película más exitosa de los últimos cinco años del cine mexicano. No sabía ese dato. O sea, rompimos récord de audiencia de, 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 bueno, y en Estados Unidos también es la, se acaba de presentar el 6 de septiembre, arrancó en Estados Unidos también. Fue en primera dama. Bueno, no, llegué a ser primera dama, no, no les voy a decir la película. Pero ibas para allá. Pero ibas para allá. Posas y del candidato, por supuesto. Ay, ya la quiero ver, ya la quiero ver. Bueno, sí les puedo decir que se la van a pasar increíble, van a llorar de risa, van a reflexionar y van a salir con, pues con, con, con ese sabor de boca de ver una comedia que te, que, que el mensaje que deja es que el mundo sería diferente. Si las personas fuéramos honestas. Claro. Y esto, esto está increíble. ¿Por qué? Porque sí se puede ser honesto. Tú puedes ser honesto sin lastimar a alguien. Claro. Aunque la verdad duela, pero le ahorras unas cuantas. Pero puedes decir, es como si alguien te dice, oye, ya no quieres estar conmigo. A lo mejor no le vas a decir, no quiero estar contigo por esto, o lo vas a hacer daño. Pero sí puedes decirle, no, ya, ya está aquí. Y siendo así, simplemente así, ya cómo sería el mundo. Cierto. Nos la vivimos poniendo la cara que, ay, no, no sé qué hay, sí, fíjate que no, sí, sí, voy a tu casa, sí, claro, claro, y no vas a ir. Dile, no voy a ir. Pues ya te voy a ser muy honesto, para tu siguiente visita, sí, nos gustaría repetir el cuatriquico. Sí. Hoy no, porque es muy rápido y no nos lavamos los dientes. No, no. No creo que te lleves un mal sabor de boca. Pronto, pronto, este, volver, porque me encanta estar con ustedes. Este, ya no tengo boletos para invitarlos a este lunario. No, pero al público sí lo puedes invitar. Este, porque quedan bien poquitos, pero les prometo, prometo aquí, a ver, promete, en serio, estoy viendo en la cabina. Ok. Mi segundo lunario anunciado, yo los voy a invitar. Ok. A que vayan a verme, eso queda ya, pero sí, por favor, 4 de octubre, vayan a celebrar conmigo, a ponerse una súper p*** toda madre, güey, a cantar canciones conmigo que ya se saben. Otras, hay muchas que ni sabían que yo las canto, pero sí, sí, yo las canto, güey. Te sé, pero en fin. Y ver todas las sorpresas que tengo para mi público esa noche, 4 de octubre, este, arrancamos. El lunario. Y además, a los que, el tráfico que es terrible de los viernes, qué mejor que decir, ay, vamos al lunario a ver a Mariana y luego ya llegamos a casa. Semana gitana, X. No, así como, qué pasa, qué pasa, qué pasa nada, sin miedo al éxito, desde el martes, así, salir en hombros. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, oigan, los quiero mucho, como siempre, es un placer. Nosotros te queremos más. Gracias. Es tu casa, es tu público y gracias por estar aquí siempre. Al contrario, un placer y los quiero mucho a la audiencia más y, pues, bueno, bendiciones, amores y mucha salud, porque, aunque sea el brindis más bonito que tenemos, lo más importante es lo que significa salud para todos sus seres queridos y para ustedes. Los amo mucho. Te queremos mucho, Mariana. Vámonos con esta canción, El fin del mundo, ajolotes mexicanos.